Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues aquí de este lado saludándolos a su amigo Diboneos. En esta ocasión chicas les traigo un diseño más para esta temporada de 14 de febrero que ya se aproxima, ya muy prontito se aproxima ya este 14 de febrero. Y pues bueno, les quiero estar haciendo lo que es diseñitos para que ustedes tengan referencias, tengan algunos tips o algunos diseños donde agarrar algunas ideas. Espero que les guste y pues vamos a continuar con el diseño. En esta ocasión vamos a estar aplicando este color rojo que es de la marca Coco, que más adelante les estaré enseñando los dos acrílicos que estuvimos utilizando. Y vamos a estar haciendo como un fileteado, solamente vamos a estar aplicando la primer perla en área de cutícula, la sellamos perfectamente bien. Y como pueden ver ustedes a golpecitos me la voy llevando como si fuera hacia un lateral para estar haciendo lo que es el fileteado. Después con la punta voy limpiando, limpiando para que me quede esa rayita más o menos recta, lo más recto posible que se pueda. Lo vamos a estar limpiando suavemente y ir acomodando los laterales para evitar que se engruece la uña. Y después de esto vamos a estar aplicando esta perlita de esta mezcla que es de la colección Balandra. No sé si es el Pitaya o algo así, ahorita más adelante ustedes lo van a estar viendo para estar más seguros y no estarles diciendo mentiras, ¿verdad? Vamos a estarlo aplicando perfectamente bien y de igual manera vamos a estarlo filetiendo para dejarlo un poquito más angosto, que no esté tan ancho lo que es la rayita esta que le queremos poner, pues en este espacio de la uña, ¿verdad? Lo vamos a estar aplicándolo y lo vamos a estar fileteando con el lateral del pincel. Recuerden que con el lateral es con el que vamos a estar fileteando y con la punta vamos a estar limpiando el exceso que no queramos que nos quede. Vamos a presionar perfectamente bien sin subirnos al otro color. Y después de esto venimos con el mismo tono rojo de la marca de Coco, como les dije anteriormente. De igual manera vamos a estar haciendo el mismo fileteado, pero un poquito más grueso que el de arriba. Así ustedes van a poder apreciar aquí que lo vamos a estar haciendo un poquito más grueso. Este es un diseño muy simple, muy básico, muy de salón, chicas. Muy de esos que tú pides en un salón y te lo hacen de volada. Es un diseño que ustedes mismos pueden meter a su mesa de trabajo y se los van a pagar porque son diseños muy fáciles. Son diseños que no traen tanta elaboración. Vamos a estar trabajando un poquito la mano alzada, que es una mínima, son los corazoncitos. Vamos a estar aplicando unos corazoncitos en lo que es las bases rojas para que se lleguen a notar. Y después de eso pues ustedes van a seguir viendo el video. Aquí trato de aplicar un poquito más porque me faltó como en este lateral. Y con el cuerpo del pincel, vean como es que yo voy fileteando lo que es la parte. Aquí aplano perfectamente y aquí con el puro cuerpo del pincel, con el lateral del pincel, perdón, voy jalando lo que es. Entonces el acrílico hasta el lugar deseado donde yo lo quiera aplicar. Aquí en punta, en el lateral de esta punta vamos a aplicar el mismo color que pusimos anteriormente con la franca más delgadita. Pero aquí va a quedar un poquito más gruesa puesto que fue el pedacito que nos quedó sin aplicar color. Entonces aquí es donde lo vamos a estar aplicando. Vamos a estar aplicando solamente para que se vea muy 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 pigmentado lo que es la base esa, que no quede muy traslúcido. Y de igual manera vamos a estar con el cuerpo del pincel, vamos a presionar los laterales para que no se engruece la uña, para que no se nos haga ancha pues. Y vamos a estar acomodando bien el acrílico perfectamente a golpecitos para evitar perder la forma de la uña. De esto es lo que yo les digo chicas a veces en los en vivos. Miren, este es el color pitay, así es, de la colección Balandra de Fantasy Neos. Y es el color en rojo, no sé, no tiene el nombre de la colección pero es de la marca de Coco. Es súper 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 bonita y súper recomendadísimos estos acrílicos de la marca de Coco. Ahora, aquí ya vamos a empezar a encapsular. Como les decía anteriormente, esto es a lo que me refiero yo. Cuando tú estás haciendo la aplicación de la uña, la aplicación de los acrílicos, muchas veces nos desanimamos chicas porque vemos que nos está quedando muy feita, muy gruesa, muy rarita la uña. Pero lo que te va a dar satisfacción a ti y a mí lo que me da satisfacción es el terminado chicas. Cuando tú terminas y ya de limar, de aplicar Finish Gel, es cuando tú ves realmente tu trabajo, cómo es que quedó. Entonces, no se me desesperen, no tiren la toalla, ustedes sigan practicando, vean estos deditos. En estos deditos yo practico muy, 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 muy a gusto y trato de hacerles los videitos. Ahora les voy a estar subiendo videos en estos tipos de deditos para dejar descansar mis uñas naturales. No quiere decir que no voy a estar haciendo videos en mis uñas naturales. Sí, sí voy a seguir haciendo videos, pero también le quiero dar un reposo para evitarme, pues tratarme de no, tratarlas de no dañarlas mucho. Entonces, es por eso que estamos practicando en estos deditos. Estos deditos son los dedos de las manos de práctica. Yo les con una tijera los arranco y me queda un dedito que tú puedes usar para practicar. Y vas a tener más, más apoyo en ellos, a ver, los vas a poder agarrar mejor. Bueno, aquí les muestro la limada. Siempre cuando es uña cuadrada hay que limar los faldones en recto para quitar lo que es el material que nos haya podido quedar de más. Después vamos a cuadrar punta. La punta de igual manera tiene que ser solamente hacia un lado y en forma, o sea, bien derechita, en lateral bien derechita. Ahora los laterales, quitando todo el tipo de residuo que nos haya quedado. Y después de esto, chicas, vamos a pasar con el drill. Si tú no usas drill, pues vas a tener que darle con la lima 100-100 para desbastar lo que es el acrílico. Pero si utilizas el drill, te va a ayudar mucho a mejorar tus tiempos de limado. Aquí ustedes pueden observar que yo no le estoy quitando muchísimo acrílico. Ustedes pudieron ver la aplicación y pudieron ver lo que yo limé realmente en lo que son los laterales, faldones y todo eso de la uña. Entonces, si tú haces una aplicación correcta desde el principio, una aplicación que no te quede tan gruesa, pero que tampoco te quede delgada. Ahorita yo más adelante les voy a mostrar esta uña, cómo es que queda del lado, o sea, cómo se ve del lado el peralte, la punta y todo eso. Ustedes lo van a estar viendo aquí a continuación. Aquí ya solamente yo le paso un poquito el drill para quitarle el exceso que está por debajo de la punta. Y ahorita le quito ese excesillo con los dedillos, con los dedos. Solamente es lo que quedó del drill. Aquí le vamos a dar una pasadita a los laterales para quitar un poquito el volumen de lo grueso que se me pudo haber llegado a pasar. Y bueno, ahorita más adelante, como les dije, les voy a estar mostrando la uña del lado para que ustedes la vean perfectamente bien. Aquí vamos a pulir. Recuerden que siempre hay que pulir las uñas, chicas. El buffer tiene dos lados, uno más áspero y el otro más suave. Primero con el áspero quitamos líneas que nos hayan podido quedar del drill o de la lima 100-100. Y ya con el lado más fino vamos a pulir por completo. Eso es para que nuestro trabajo quede más limpio, quede más bonito, quede más presentable. Y a la clienta le guste bastante más nuestro trabajo, ¿verdad? Hay que esmerarnos en eso. Ahora vamos a quitar filos, faldones y aquí les muestro del lado cómo es que quedó la uña y la punta. Vean, así es como debe quedar una uña acrílica aplicada. Vean, ahí la siguen viendo del lado, ya limada, pulida y limpiada. Ahora, ya aquí vamos a empezar a hacer la decoración. Esta decoración es súper básica, súper básica. Yo no soy muy bueno para el mano alzada, pero yo siempre le hago el intento de hacer las cositas conforme van las estaciones del año. Si saben cómo, o las cosas que vienen por decir Navidad, por decir Otoño y ahora 14 de Febrero. Pues yo siempre trato de echarle ganas, chicas, y de aplicarle de perdida algunos detalles. Entonces, no que sean de muy, uff, qué bárbaro, cuánto talento, pero mínimo para que tengan el detalle de lo que es el mes, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer son los corazoncitos. Estoy utilizando una pintura acrílica, pero se le llama de otra manera, se le llama óleo, pintura de óleo. Es una pintura que seca al instante, o sea, no se te va a estar escurriendo, no vas a estar batallando para estar esperando mucho tiempo para poder aplicar el finish gel, sino que el óleo seca más rápido que el esmalte natural o la pintura acrílica. Te sirve muchísimo más un esmalte en óleo. Entonces, ahí está el dato por si lo quieren agarrar. Ahí está el dato. Les recomiendo que para la mano alzada utilicen óleo o pintura acrílica. Entonces, aquí estamos haciendo los corazoncitos. Ya más adelante, en fuera de cámara, le hice uno más, nada más a mero abajo. Si lo pueden observar, ahí se le alcanza a ver un piquito. Y después, con un punzón, vamos a estar haciendo unos puntitos hacia la parte alta y baja del corazón. Así como si fuera el lacito que lo va agarrando. Y entre el medio de los dos corazones solamente puse un punto. Y aquí vamos a poner otros puntitos del más grande al más pequeño. Para que el video se vea, para que el diseño tenga como, pues sí, o sea, de más grande más chiquito. No sé si me voy a entender, ni yo mismo no me entendí, chicas. Pero bueno, espero que les gusten. Vean, a mí, con esta decoración, este diseño está más que perfecto. O sea, si yo les quisiera decir, con cualquier línea, chicas, que ustedes le pongan al diseño. Con cualquier puntito, con cualquier corazoncito y todo eso. Ustedes ya le dan un plus extra a ese diseño. Y sus clientas, chicas, créanme que se van a ir encantadísimas. Ahorita, en este día, voy a hacer una aplicación de uñas y voy a hacer un corte de cabello. Les doy muchísimas gracias a Dios por este apoyo que me está dando hoy en estos momentos que los necesito tanto. Y gracias a ustedes por tanto cariño y apoyo que le dan a mis videos, a mis diseños, a las pocas vistas o muchas vistas que tengan, los like. Yo solamente les pido que vean los anuncios, chicas. Con eso ustedes me apoyarían mucho. Que vean los anuncios, que compartan, que leen un like para que me posicionen mejor los videos en YouTube. Y si eres nueva o nuevo y te topaste por casualidad este video, te invito a que te suscribas y te unas a nuestra familia que poco a poco va creciendo. Recuerden que hoy en la noche, a las 8 de la noche, tenemos en vivo, chicas. Hay que estar pendientes a los en vivos, chicas, por favor. Hay que interactuar en los en vivos. Hay que dar like llegando y dejando su like, comentando, compartiendo y todo eso. Para ayudar a animarme muchísimo más de lo que estoy y poder seguir trabajando aquí en el YouTube. Recuerden que YouTube para mí es un trabajo, chicas. Ya es un trabajo y es una necesidad trabajar en él. Entonces, pues bueno. Ese es el resultado final de este diseño. Espero que les haya gustado. Me gustó bastante a mí el resultado. Me gustó muchísimo. Es un diseño muy, muy simple. Pero la verdad, muy, muy detalladito. O sea, tiene sus detalles extras, plus y está súper bonito. Espero que lo intenten, que lo recreen. Me lo compartan por Instagram o por lo del WhatsApp. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Yo soy su amigo Diboneos y Chayito Valdez.